Sí, ya mañana empezamos a vivir este tiempo de gracia, un regalo que Dios nos da a los gonzaleños de honrarlo a Santo Domingo con todos sus honores, como gonzaleños. Mañana salimos en caravana a las 5 de la tarde a recorrer por el pueblo, ¿no? Y ese recorrido lo vamos a hacer hasta la Escuela Técnica, Teresa Calcuta, La Salta, entramos por la 20 de Febrero en esta calle ancha que va para el cementerio, entramos por atrás de San Antonio, salimos por la avenida de San Antonio, entramos acá por la vuelta 20 de Febrero, la Renale, bajamos hasta la Rivadavia y de la Rivadavia vamos hasta el final, no sé cómo se llama la calle, algo de Sánchez se llama, hasta la última cuadra que da con la Capilla de la Malvina. De ahí hacemos un recorrido hasta cerca del complejo y subimos para el barrio 20 de Junio, todo eso, y de ahí bajamos, hay dos subidas, ahí para entrar a los barrios eso, y de ahí volvemos hasta la UEME y de la UEME ya bajamos hasta la parroquia donde hay una organización, un pequeño evento que se va a hacer afuera antes de la misa. ¿Qué? ¿Qué es lo que decís? Sí, y bueno, estábamos viendo si nos responden, porque los valeros van a, los valeros que ya hemos hablado, va a entrar bailando con Santo Domingo y un poquito vamos a, estábamos viendo, como habló tarde, ¿no? La banda de música se animaba a tocar, ¿no? Un ratito afuera. Después de esa actividad que va a haber aquí afuera, va a ser la misa de entronización. Sí, sí, ahí nomás, ha visto que se baja, se prepara, ya van a estar listos acá esperando, cuando se baje Santo Domingo, se para un poquito, mientras van bailando, se van presentando y Santo Domingo va a entrar a la parroquia. Por eso vamos invitando a la gente que venga preparada para quedarse en la misa también, a la hora que termine la caravana va a ser la misa, no sabemos si va a ser a las 7 o va a ser antes, pero queremos que esta entronización no solo lo lleven el momento, lo que se ha vivido, sino que lo entronice en el corazón, con ese cariño que le decimos tenerle a Santo Domingo, también entronizarlo como lo entronizamos a Jesús, ¿no? Y mostrarlo, mostrarlo porque Santo Domingo lo entronizó a Jesús en su corazón, que reine y se dejó guiar, le dio la sabiduría para anunciarlo y presentarlo y llenar de gracia y llevar a la conversión a todo el pueblo, todo el norte de Francia y el norte de Italia, a la conversión, porque fueron tres santos en ese tiempo, ¿no? San Francisco por un lado, Santo Domingo por el lado de Francia, y San Buenaventura y San Antonio y todos los santos que seguían a Santo Domingo, ¿no? Padre, ahora, ¿ya se ha preparado el trono para entronizar la imagen o también hay cambios en cuanto se salga? Estamos armándolo ahí, ya está todo listo para presentarlo, para mañana ya para cuando empecemos y a vivir esta fiesta que es de los gonzaleños, fiestas que tenemos que ver religiosas. A veces nos evadimos de la fe porque no necesitamos a Dios, ¿no? Y qué lindo que cuando uno se acerca a Dios y reza, Dios nos va haciendo ver, nos va haciendo cambiar esa realidad, nos va haciendo mirar la verdad, que a veces nos molesta, para poder celebrar y darle gracias a Dios que nos ha convocado a todo el pueblo a quien Él ha venido a ayudar, a salvar, a sanar, a liberar del pecado y a devolverle la vida y el sentido de todo, ¿no? Porque la ley, lo escrito es lo que esclaviza al Señor, ¿no? Pero el amor, no. Todo el mal se pasa haciendo el bien, no luchando contra el mal, sino haciendo el bien, que es lo que muchos no comprenden, ¿no? Que esto ya... no, no. Cuando uno quiere progresar, quiere hacer brillar la luz de la fe, se pone a hacer el bien, a trabajar, a rezar, acompañado con la oración, no desunido a Jesús, que es la cabeza, ¿no? En este tiempo sí no da. Le aviso que la iglesia va a estar abierta desde las nueve de la mañana, nueve y media, hasta las nueve y media de la noche, toda esta semana está abierta, pero yo me quedo acá para confesar, para los que se quieran confesar, estoy disponible, tengo actividades que tengo que hacer, pero ya saben que hay un número de teléfono, me llaman, padre, estoy acá, ¿a qué hora viene? Yo vengo, si estoy cerca, vengo y sigo haciendo, porque hay veces hay que rezar el reponso, hay veces hay que dar una unción, hay veces hay que visitar un abuelo, y mañana lo esperamos a todos los gonzaleños, que mostremos, andando en vehículo, la fe que tenemos, y darle gracias por la protección de Santo Domingo de Gumán y María Auxiliadora, que quieren ayudarnos y que nos dejemos cuidar y que escuchemos a ese Jesús que nos quiere hablar con tanto cariño al corazón para sanar nuestra herida, para reconciliarnos, porque es un Dios lento para enojarse, es compasivo, porque hace suyo el dolor del pueblo y las necesidades, y Él quiere que nos damos su yugo para que así aliviarnos y podamos llevar las cargas de cada día con alegría, con fe y con esperanza.